Tiempo, silencio, espérate, déjame presentarte, desde ayer Ramón Ponce, mejor conocido como el güey güey, se autodenominó nuestro líder espiritual del grupo Ixta, adelante, dirige unas palabras a toda la concorrencia aquí presente, espérame, entonces no hables hasta que estemos grabando todo. Mira, aquí está toda la gente de Ixta, Pachito, el divo de Juárez va llegando, Iván es de mascota, bien, bigote, a ver, ahora sí ya puedes dirigir unas palabras de sermón del día. Es que sí, en serio, no es broma, ingenio, es verdad, y aparte muchos de ellos van a querer tener problemas conmigo y quiero tratar de ser una persona normal como de trabajo como ustedes, pero sí han tenido problemas. Ha levantado mucha gente, ha hecho muchas pendejadas, y yo me quedo haciendo mal como ustedes. Es que es verdad, es verdad, es serio, es serio, es serio, o sea, ha tenido problemas naturales, si es en serio. Pero tú has tenido problemas naturales. No, 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 o sea, yo he tenido. Sobre naturales. Lo que pasa conmigo, si yo he defendido algo, por mí mismo mucha gente ha tratado de aprovechar de eso. Pues tú tienes tu ideología, pues. Yo tengo mis ideas y se desfavorece a mucha gente. Y ya como ya llegué todos mis problemas y ya calme toda la gente, yo me quedo sentado con ustedes a trabajar aquí con ustedes y salir adelante. Después hay muchos problemas, las religiones que tienen son muy confusas y muy enredosas y yo quiero ser una persona normal. Así que buenos días. ¡Bravo, un aplauso! A ver, ¿qué dice? Oiga, dije, ¿pero qué religión es el wix-wix? No sabemos. A ver, anda preguntando, te preguntan, ¿qué religión eres? Es agnóstico. No, soy normal, una persona consciente. ¿De todas creyentes? De todas creyentes, tengo fe en ti, en todo lo que me digas. Estoy capacitada para resolver tus problemas y entenderte. Ey, pero las intimidades no se revelan aquí en la delante. Ah, es que de eso no sé. Pero habla de la intimidad, güey, güey. Es que no sé qué me dicen, no, no, estoy estudiado para poder que... Que si eres cachondón, ojo. Te pregunta, a ver, aponte a un lado de él, por favor, porque no aposta con la cámara. Ponte ahí, aponte. Espérate, una vez, porque no aposta con la cámara dando vueltas. A ver, ahora sí. ¿Reviste a él o qué? No, no eres hombre natural, ¿o cómo eres? No, pues tenemos los efectos que dan aquí. Bueno, se despide, cerramos la sesión del día de hoy.